Hola y muy buenas a todos Queridos compañeros de Youtube Estamos aquí en Dragon Age Nos hemos quedado juntos en el punto bueno En el fuertecillo, en el de Ojo, que aquí se acaba el juego ya porque hemos llegado al tocho A la brecha grande Así que bueno, sin más dilación vamos a seguir Y vamos a ver que nos depara este maravilloso episodio Habla por mi creo con eso Vale, nos está hablando la brecha, eso no es buena señal Eso es que a la brecha hay algo vivo y tocho A ver, pon debajo A ver, por favor Unas escaleras Hay escaleras A ver, yo creo que hay que seguir Lirio rojo me da señal No entiendo a quien le está hablando ¡Ojo! ¿Vais a ser ya la misteriosa figura? Ojo, que esa es mi voz, ¿no? ¡Ojo! Ojo, que hay algo ahí vivo Ah, tío Justina Es una visión, ¿no? Pero claro, ¿cómo llegamos hasta ahí? No entiendo decir ¿Qué hacíamos? Es que es lo que me pregunto yo Fue muy mal, Nora A menos a mí, dímelo Ojito No es bueno abrir y cerrar, ¿eh? Pues nada, hagamos una ouija, ¿va? Ah, le abre la grieta Y ya verás lo que va a salir de ahí Es lo que digo Lo que digo, gente La salga por final del juego Te lo cargas y pone Dragon Age Inquisition Y dos créditos Y ya está ¡Dios! Pues no ha sido buena idea, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Qué le vais a hacer? Tirándole flechas Se parece que ya está tirando piedras Eh, stop Buah, encima estamos pegados a él, ¿no? Te diré Aquí está Venga, Cassandra Tú a lo tuyo Tú nos has hecho esto Pues tú Flechazo Aquí Y yo Corro Vamos, va Vamos a meterle el combo Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha bajado? No Pegarle Deberemos Bajarle ¿Qué? Algo de la barrera Ha dicho Ojito Ojito Vale, fuera Vale, dos Metele con el tres Perfecto Y ahora le metemos rayitos Ojito, ahora hacemos pupilla Hacemos pupilla Rayillos Venga Ojo inmune Vale, pues nada Claro que tiene rayos Vale, con el combo le hacemos, eh Ojito Su puta madre Compañero ¿Tienes? Dime que no tienes aún Mmm, lástima Vamos a pegar con este Hasta que tenga Vale, tienes Es que ¿Cómo está Cassandra? Hay que darle a Cassandra el escudo Eh, hemos usado el uno para nada Cassandra, compañera ¿Dónde estabas? Ojito Encima venís a por mí Hijos de puta A ver Stop Vale, se ha curado Vale, no pasa nada A ver, darme un segundo Que no tengo más nada Dejarme en paz No tengo más nada Ajá Ajá Uy ¿Pero por qué viene todo a por mí? Oh, Cassandra Gracias, te quiero No, no Pues espérate Sal, bicho Tú me puedes dejar en Paz Sopla pollas Vamos a darle a este A ver que tengamos combo Un momento Tengamos el mana entero Vale Dale A tomar por culo Vale Cassandra Aguántame Vale, un momento Pues ya a tomar Ojo Bolita Vale Fuera Vale Vamos a darle Va Vale Hay que quitarle otra vez eso ¿Puedo darle desde aquí? No puedo Cuidado Vale ¿Quieres darle a eso? Gracias Vale, Cassandra Se tiene el sobrescudo ese Vale, ahora hay que darle Combito Toma No, por culo Dale Vamos Si el solar lo hace bien Cuidado con eso Hemos esquivado Vale Combo Métele combo Que viene Ojo, que Cassandra ha caído Que alguien reviva a Cassandra Por favor Barrick ¿Dónde estás? Barrick Revive a Cassandra Por favor Revívela Gracias Sigamos Corre Dios No A vosotros no Ahora que estoy ralentizado Ah ¿La está reviviendo? Sí Perfecto Perfecto Tengo combo A ver cómo hago esto Stop A ver cómo hago esto Fuera Stop Mete el combo Tampoco Culo Hostia Qué poco daño Ahora mismo Estamos un poco Jodidos Nos están siguiendo No tengo combo A ver Necesitamos el 4 El 4 Tenemos 4 Toma Puta casa Gracias por el escudo Vamos a darnos Pararnos con este Hostia que viene el grande Vale Llevamos a Cassandra Vamos a meterle el combo a este A tu Puta casa Y pollas Cuidado Poción Vale Vale Vamos a darle Tiene escudo Vale Estamos bien Estamos bien Se ha tomado poción Vale Venga va va Combo Fuera Aléjate de aquí Nora Aléjate de aquí Porque llega Vale Eso no va a nosotros A ver si podemos meter otro combo Otro combo lo matamos Eh Vamos Vamos Aguanta Aguanta Dios Guantazo No no Tú Tú Ven Estoy muerta Ah que tengo que mantener Ha caído Hola He perdido algo Sí Está ahí medio muerto Venga Do it Just Do it Ojito Eso es muy grande Nora No te voy a discutir Eso Y Pum Haz la niamita En serio Pues ya está Vamos a grabar Perfecto Bueno gente Espero que os haya gustado La serie La he disfrutado Como un enano Mucho Y muchas gracias por haber estado ahí De verdad Y nada Nos vemos en la siguiente serie No sé que vamos a hacer Una serie No muy larga Pero si muy intensa Y estoy muy contento Muy contento por el resultado Así que bueno Espero que os haya gustado Like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Y es broma Si Tengo un sentido de humor Vamos Que Madre mía Me pegaba de hostias Ahora mismo contra el suelo A ver Donde nos despertamos Nos han violado Cogiendo a la elfa O elfo Elfa A ver Donde estoy A mi No me cuentas historias Uy por favor Que le ha pasado a esta Que estoy Tanto miedo Hoy Pues ahí sigue la marca No me convence ¿Por qué no se habla con tanto miedo? Que eres tonta No, 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 no Yo también me quedo igual En plan de esta chica es tonta Ojo no tengo un bastón aquí, eh ¿Qué es esto? Raíz del fígado A ver ¿Algo más? Ojito leer Relaciones sobre la paciente Van a esperanza Alguien a quien se le dé mejor Que a mi se ocupe de esto Antes de que Antes de que muera la superviviente Tomo notas Por si acaso Está fría Respira levemente Tiene el pulso desbocado No responde Pupilas dilatadas El mago dice que su marca Cicatrizal Late con una magia desconocida Ojalá pudiéramos Destinar a un templario aquí Solo por si acaso Ya querían liarmela, eh Mientras dormía Madre mía Claro, la no era de antes Era la buena Y ahora aquí ya viene La que está dando cuenta de las cosas Y va a partir Crenes como la que más ¿Cuánto tiempo hemos estado dormida? Ahí ponía Primer día La cuestión ¿Cuánto ha pasado? Hostias Ojito Ahora voy Gente No hay nada por aquí Pues nada Buenas Viva, viva Viva todo el mundo Viva Ya empiezan las historias Que no son verdad Uy ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Ahí Te estoy viendo ¿Eh? ¿Qué me contáis? El Mavarida András ¿Ya conoces al viejo Mavarida András? Bueno 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 ¿Qué es todo esto? ¿El maravadino o el perro? ¿Veis? ¿Me estás en las semanas sagradas que András no pudo? ¿Un perro de guerra? Vale En el Dragon Age Origins Tenías el maraví Ah, es como una Ah, es una canción Es como una canción, ¿no? Una poesía Ahí estaba el maraví de András De junto a la sagrada Profetista En la lucha contra Treventir El perro nunca se escondía Es como una cantada Algo más Saquiños Ya no me deja cogerlo Se callan cuando llego en plan de ojo Que viene, que viene Que viene y nos la lía ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no puedes abrir esto? Hostia puta Se están timando Ya me estoy empezando a cabrear Bueno, entonces los de la capilla Todos Vais a morir todos Aquí sí me dejas coger, ¿no? Uy Piedra ¿Eh? Piedra del verano Ah, metal Ah, vale Espacio de ataque A los azos de guardia Espacio de defensa A los 10% de salud Espacio de utilidad Constitución Más uno Ah, por fastón de fuego Esto lo voy a ir mirando Poco a poco Para los crafteos Nada más Leer Un cantar para los difuntos Esta canción No La duela aquí a salvo Por las entradas de este mundo Y hasta el siguiente Para los que confían en el hacedor El fuego es agua Como la folia Venga, fuera Más cosas Ya se están discutiendo otra vez Es más pesado el notas De la capilla ese Que no se ha fallado Me cago en la hostia Venga, hombre ¿Qué pasa aquí? ¿Quién ha fallado aquí? ¡Hijos de puta! Ya está Y se os ha caído todo Tú estás tonto Claro que no, hombre Que le quemo Le quemo vivo Dejadme cinco minutos con él ¿Qué digo cinco? Uno y me soran dos ¿Qué? 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 El cajón Está estable Pero es todavía un peligro No lo voy a ignorar No lo voy a ignorar Así que aún soy un suspecto Incluso después de lo que hicimos Absolutamente Estas No 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 Gracias, Chandra Gringao. Bendito sea el Hacedor, en plan de Aleluya. ¿Qué más queréis? No soy una elegida. Lo estás, lo estás. A ti te daré caso a Elian. ¡Pum! El diccionario, aprende a hablar. ¡Varca vida a la Inquisición! ¿Te ha quedado claro, Caracondón? A tu puta casa. ¡Y no vuelvas más! Muy bien. Así se motiva a Elian. Pero no tenemos una elegión. Tenemos que actuar ahora. Con vosotros a nuestro lado. ¿Qué es la Inquisición de los viejos? Exactamente. Se precedió el Chantre. Las personas que se juntaron, para restaurar la orden en el mundo se ha quedado mal. Después, se colocaron sus banners y formaron la orden del templado. Pero los templados han perdido su camino. Nosotros necesitamos aquellos que pueden hacer lo que deben hacer, unidos bajo una sola bana una vez más. Pero no eres todavía parte del Chantre? ¿Es eso lo que ves? El Chantre va a tomar tiempo para encontrar un nuevo Divino. Y luego espera su su dirección. Pero no podemos esperar. Muchos grandes clericos murieron en el Conclay. No. Nosotros mismos. Quizás siempre. No lo vamos a negar. No lo sentéis. Aquí es una guerra santa. Ha quedado más que claro. Venga, va. Estoy de acuerdo. Venga. Dame la presentación del título, dámelo, dámelo. Y ponme Dragon Age Inquisition. No, no me lo das. Ponte de carga de mil años. No me lo das. No, no. No. Cuando queréis nos presentáis, eh, más que nada. Venga, el ojillo, que todo lo ve. Sauron Así empezó todo Qué épica, ¿no? Esto me encanta Es muy... Venga, pum Típico tablón Que no se lee nada No hay letras Simplemente es en plan de Oye, tomar E interpretarlo vosotros mismos ¿Qué pasa, caracondón? Pingao Que eres un pringao Pingajo asqueroso Y ya está Las piatas del Caribe Brutal, brutal, gente Es muy buena esta introducción Madre mía Bueno La introducción en sí En el juego Todo ha sido como Una especie de tutorial Y aquí empieza todo ya Venga, eso que queda De la nada Qué bueno Ah, sí que me das el título, ¿no? Vamos Pum Así me gusta Qué bueno, qué bueno Espectacular Espectacular gente La verdad Uy Que ha bajado ¿Eh? Qué pasa A ver Joder, cuántas cosas Este episodio más que nada Va a ser simplemente Para sacarse las cosas de aquí A ver esto qué es No, eso no Porque sé que es para acá Vale Vamos a ir por ejemplo Primero aquí Aún en estos tiempos Atribuados No es tan difícil Encontrar gente Dispuesta a ayudar A explorar refugio Y conoce a algunos De los maestros Atribuados Vale, vamos a hacer esta Venga Habla con el boticario A ver Por aquí No Vale Supongo que es esta de aquí Boticario Encuentra recetas Mediante la exploración O visitando los mercaderes Visita un boticario Con las hierbas Que obtengas en la naturaleza Para mejorar pociones Usa el puesto de equipar Para asignar Distintas pociones A cada uno de los miembros De tu equipo Y para reponer Las pociones que llevas Usa el puesto de mejora Para desbloquear mejoras Probablemente para tus pociones Pero no había aquí Un boticario Y este quien eres tú Adán ¿Dónde está Eva? Paran pan Paran pan Gracias Siga No hace falta esto Porque ya sabemos Que este es seguramente El que había escrito Sua carta Bueno La nota diciendo Que pupilas dilatadas No me interesa tu vida No me interesa tu vida Vale Ojito ¿Qué me ofreces? Espada larga de capitán De la cama de almura Mediana Grado 1 O segundo día Pulso normal Respiración normal Sigue sin responder Se le suministra Cuidadosamente Un preparado de extracto De raíz élfica Para acelerar su recuperación Se debate demasiado En sueños Murmura cosas sobre muchos ojos Algo sobre el gris ¿Es algo alentador? El gris Lo de lo muchos ojos Puede ser Lo de las arañas Puede mejorar las pociones Que ya has desbloqueado Para mejorar una poción Selecciona una categoría Elige una poción Escoge una mejora Las mejoras de proporciones Requieren una de gran cantidad de llena ¿Cómo cambian? Las pociones Pociones tónicas Granadas Las pociones La poción de salud Necesitamos 29 raíz física Tenemos 0 Y un loto de amanecer 29 Madre mía Llevamos 6 Pociones de regeneración Vale Tónicos tenemos algo No Y granadas Supongo que tampoco Vale Fuera Equipar pociones Vale Pociones de regeneración Restarece Vale Vale Ya la casa anda también Y ya está Vamos a ver con nosotros Dos Misión ¿Yo voy a volver a contigo? No, ¿no? A ver Necesitas ayuda ¿Tienes algo que puedo hacer Para ayudar? ¿No? 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 de las notas, que es aquí si vale, vamos a hacer esto no oh no, un momento, a ver, quita quita vamos a hacer primero todo lo de aquí ¿no? si, porque estas son las que están activas y luego hacemos las que nos hagan salir de esta zona, por decirlo así vale vale, creo que cae contigo a ver investigar algo así, interesante para su trabajo, como vale vale, supongo que será recaudar vale lo de madera, metal, no sé vale, y aquí tengo que caer aquí ahora no puedo aún, ¿no? arma de la inquisición nuestros lados requieren armas estamos puesto de tala y cinco de hierro y tenemos una vale ojo Barrick, ¿eh? necesitas algo, Barrick también son coer, vale que tal lo que más es no lo y así es que no es lo malo estoy tomando en mi mirada mejor que la mayoría de nosotros entonces por días ahora hemos visto la cartina ¿Qué positivo? ¿No son todos aquí? Yo soy un milagro de la naturaleza, Barrick Hay que salir de aquí Vale, aquí ya vemos las habilidades ¿Eres Caracondogon? Ah, no, es una mujer parece ¿Qué quiero esto? ¿Eres tú el herrero, no? ¡Señor, señor! No sé No sé, supongo que es esto, ¿no? Tú también te has dado cuenta, ¿eh? ¿Qué? Si quiero algo, ¿qué puedes hacer? Empece simple, algo para mantenerse seguro. Vea un vistazo en la mesa y podemos hablar. Necesitamos materiales. Deberías hacer lo que quieras, solo fuera. ¿Puedes ayudar a mejorar mis armas y armadura? Sí. ¿Tienes un núcleo de pollo o gris? Vale, que es lo que hemos ido encontrando a lo largo de estos episodios. Haz que te fabriquen alguna armadura. Vale, supongo que es esto de aquí. Para fabricar nuevas armas o armaduras necesitas un diagrama y suficientes materiales. El diagrama determina el aspecto y el poder potencial del objetivo fabricado. Los materiales determinan las estadísticas y poderes. Vale, por el momento no tenemos nada. Cero. Pues nada. Ah, modifica. Esto es fabricar. Modificar armas, modificar armadura. Mejora un objeto, añade las estadísticas y mejora las estadísticas del objeto además de cambiar su aspecto. Por ejemplo, incorporar una empuñadura con un bonus de más 3 de astucia o una espada. Le añade bonificación a la espada. Puedes quitar y añadir levemente las mejoras existentes o bien intercambiarlas entre diferentes objetos. Se pueden fabricar nuevas mejoras en los puestos de su aplicación. Vale. Esto es lo que tenemos ahora. Brazares ligeros. Y tenemos... ¡Ah! Más de defensa mágica. Vale. Y ya está. Nos hemos puesto los guantillos estos de aquí. Uy. Y esto ya está. Vale, después. Ahora tenemos lo de... ¿Qué es esto? Voy a ir pasando las notas. Y como me dejo esto lo voy a ver más. Vamos a hacer esta. Hacemos esta. Volvemos y lo vamos a ir dejando por aquí. Así que dejamos cerrado la parte del refugio y podemos pasar directamente a lo que nos pidan. Ya que supongo que es historia principal. Algo por aquí. Madre mía. Qué lío. Cienes. No podemos decirlo. ¿Por qué no? Porque somos templos. ¿Qué significa más? Sí. ¡Ah! Dios. Me gusta tu armadura. Me gusta tu armadura. Te hablaré más tarde. Vuelve para que nos haga grandes. Bueno. Esto lo irá supongo que es... Zona de... Vale. Aquí hay que empezar ya a recoger cosas y da. Solamente, el presidente del visario Habré recogido, si puedo La suficiente materia Todos los materiales de esta zona Para ver si podemos fabricarnos una mejora de poción o algo Y al menos, mira Estamos jugando en difícil Que no estamos jugando en normal ni en fácil ¿Sabes? ¿Qué te quiero decir? Que no es un poco de poco Raíz élfica Pero bueno, vamos a intentar no Recogiendo esto que está por aquí cerquita Y ya está Vamos a intentar no No esternos mucho porque ya Uy, joder Es que me equivoco a otro lado de botón Vamos a ir pidiendo lo que nos pilla de camino Si nos tenemos que enviar mucho, no vamos a recogerlo A raíz Aquí hay otra Coge otra Joder Luego que hay que entrar en esa casa Esto primero Vale, tenemos todo el hierro que necesitamos para lo de la tala Uy Ah, vale Ah, no hemos leído esto de nuevo Vale, vale, pero Supongo que Por aquí hay que seguir esto Dentro de la casa, ¿no? Aquí Y aparte suena algo ya Ah, las notas Pues ala Por aquí Aparte aquí habían cosillas Raíz Vale, no vamos a irnos porque aquí tenemos esto de aquí Voy a marcarla Y es el puesto de tala Aprovechamos Y así No vamos a tener que volver después Madre mía No ganamos un viaje solo A ver Hierro, hierro, hierro tenemos Hierro, bueno, si tienes la raíz célfica Parece que nos falta una otra raíz rara Que no sé que tiene que ser A ver, eso es hierro todo Será por hierro, me cago en la hostia Ahora sí que todo esto de aquí está hecho Ya tenemos que volver Sí Vamos a ir dejando por aquí Ya en el siguiente vídeo Entregaremos estas misiones Y pasaremos a la misión principal Y poquito a poquito vamos avanzando Creo que ha sido Una introducción muy buena, la verdad Sobre todo este vídeo Me ha gustado, me ha gustado mucho la cinemática esta Muy... No sé, no sé Esto Y mientras esperamos Yo sé que no, pero Mientras esperamos más F.C. Andromeda No tiene nada que ver ya ¿Y esto qué es? No No, no, no tardes porque no Ahí por dónde entro Es lo que he dicho En el otro episodio Dije, ahora estoy jugando En el uno, perdón Estoy jugando más F.E.C.A. A los tres Que tengo los tres Para hacer más Más leve la espera De Andromeda Que se me está haciendo difícil Aquí no hay nada ¿No ya? Me está haciendo difícil Me está haciendo difícil esperar Creo que tenemos ningún punto de nivel ¿No? Ah, pues sí Pero bueno Para el siguiente episodio Vamos a Subiremos el nivel Solamente nos subiremos Alguna potencia Desde las habilidades Que ya tenemos Porque total A ver Si os ponéis a hablar Mejor me voy Vamos a quedarnos en la puerta Bueno, ya de las habilidades Porque con estas cuatro De momento ya tiramos Vamos a hacernos un lío De momento Así que bueno, gente Espero que os haya gustado La verdad que Muy, muy guay Muy guay Como ha empezado este juego Así que bueno Like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Ya dije que iba a cambiar La despedida Así que No voy a decir nada No voy a decir eso Así que simplemente voy a decir Yo me despido Nora Se despide Y Hasta la próxima